¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde conocí a la esposa de Poseidón Y a la esposa de Efesto, muy buenas señoras las dos la verdad, muy amables, muy amables las dos señoras Una me ayudó a levantar una puerta y la otra pues me dio un masaje muy relajante, la verdad, mucho muy relajante Así que nada, vamos a continuar en el punto donde lo dejamos, aquí me dice que lea esto El tártaro, en busca de la redención, al morir su amo y señor las almas del aves están libres Pero siguen vagando sin cesar, no encuentran redención ¡Uy pobrecitas almas! Pobrecitas almas, o sea, me están diciendo que las almas preferían estar dentro de aves que andar vagando así por el mundo ¿Eso es lo que me están dando a entender? Bueno, aquí unas cuantas orbesitas de vida Unas cuantas orbesitas de salud para mí Y una más, y ya con eso me doy por servido Listo, ya con esa Ya con esa y levantamos este cofre ¡Levantamos este cofre! Dije Así, pluma de fénix ¡Ah carajo! ¿Por qué? Me falta un ojo de górgona, eh, tengo el presentimiento De hecho, sí, ya sé, me ha de haber pasado algún cofre Algún cofre que no me acordaba dónde estaba o que no lo ubiqué rápidamente Así que, seguramente, ese ojo de górgona lo he perdido para siempre Desgraciadísimamente ¡Uy! Mira, ¿quién llegó? Un señor ¡Patotas! A ver, señor caballo Señor caballote ¡Uy! Y llegaron también estos Ah, entonces esto va a estar súper Súper fácil Cuando te pones de estos tipos La cosa se facilita muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Entonces puedes hacer esto Y no necesitas pelear prácticamente Simplemente agarras a cualquier incauto que te topes enfrente Y... Y haces esto Haces esto Así Así Y te pones a embestir al caballito Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Y si le puedes aventar a los monos Pues mejor Guía de Godofuar Por Epsilon, ¿no? A ver, híjole Ya están saliendo con armadura Ya están saliendo con armadura los señores Y esos no los puedo agarrar Así que Vámonos, vámonos así Hay que deshacernos del centauro Lo más pronto posible Tú, ayúdame ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, ¿eh? Tranquilos que acabo de recuperar mi vida Como para que ustedes Le estén regando Ah, caray, estos son arqueros Ah, con razón Yo pensé que tenían armadura Pero más bien son arqueros Ok No pasa nada Seguimos agarrando monos de estos Y vamos a ver Qué podemos hacer al respecto, ¿no? A ver si ya lo puedo matar De una vez por todas ¡Bien! ¡Bien! Nada más era cosa de Meterle dos, tres guamazos Y problema resuelto Matamos Matamos Le sacamos las tripas ¡Y todo! ¡Bien! Alguien pidió tacos de sudero Alguien pidió tacos de sudero De tripa De moronga Pues ahí está Todo lo que ocupa Todos los tacos que se les antojen ¡Ahí salen! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No, tú no, tú no me alcanzas Tú no alcanzas a sonar Muérete ya Muérete ya de una vez por todas ¿Quién más? ¿Tú? ¿Valtaste? Ah, perdón, perdón amigo Es que no le tocó bolo y se enojó Dijo, ¡Ey! ¿Qué hubo? ¡Falté yo! Así que lo tuve que partir a la mitad Porque soy bueno y bondadoso, ¿no? Y reparto mi bondad a todos Por igual, reparto mi bondad Con todos, por igual Estoy a punto, si tiene 200 orbes Ya la hice, ya la hice ¡No! ¡Me quedé! Me quedé a 13 orbes De conseguir el nivel máximo De mis espadas del exilio ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero por aquí las consigo, mira, aquí en este cofre Seguramente ha de tener las 13 Que necesitaba ¡Sí! Justo lo que ocupaba 10.000 orbes suficientes Para subir al último nivel Mis espadas del exilio Yo sé que ustedes desean Que suba de nivel las otras Las garras de Hades, pero aún así Las voy a estar utilizando, ya en este Punto en el que ya mis espadas del exilio Están al nivel máximo Que ya ni siquiera vi ¿Cuál es el combo que me dieron? Ya ni siquiera vi ¿Cuál es el combo que me dieron? A ver, ¿qué me dieron? ¿Qué me dieron? ¡Quiero saber! Ya ni vi ¿Qué es lo que me dieron? Pero creo que nada más te suben de nivel Los escudos esos que caen Es lo único que te suben de nivel Ahorita Ahorita ¡Uy! Cofres que explotan ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? A ver, señor Quimera Véngase Véngase, señor Quimerita Véngase, señor Quimerita Véngase, señor Quimerita Véngase, señor Quimerita Míralo, míralo Acércate, hombre Acércate ¿Dónde está? Como que ya se tardó, ¿no? Eso Ven Arrímate Arrímate Oye, se cubre de todo, eh Se cubre de todos Creo que las explosiones No le hacen daño a él ¿O qué carajos? ¿Deberían? Ah, carajo Ya me agarró Ya me agarró, está A ver Ya, ya basta contigo, eh Ya basta con Ya basta contigo Porque a mí No me vas a andar Hasta me quedo callado ¿Se dan cuenta? Hasta me quedé callado Así de ¡Ya! Ya basta de esto Basta Conmigo no te vas a andar Pasando delito, eh ¡Uy! Nada, nada, nada Lo mejor será Encargarme primero de uno Acabo de salir otro Pero lo mejor será Primero encargarme De este ¡Toma! 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 Sácale el riñón Sácale el hígado Y el corazón y todo Eso es Eso es Eso es Domado Domado el animal Ya con este animal Bien domado Ya con este animal Bien domado Dos guamazos más Y se muere ¡Uf! ¿Ah, sí? ¿Vas a estar Huyendo, cosa? Ya muérete de una vez Por todas, ¿no? Ya de Carajo Tenía que dar Bueno, ya En vista de que no se ponen Amables ustedes Ah, no quería usar ese Yo quería usar el otro Ni modo Ni modo Ese es el que salió Le arrancamos un cuernito A ver ¿Para esta para acá? Eso Y se lo que le hace en el ojo Así de fácil Tutorial ¿Cómo matar a una quimera? Ahora A este Ya este va a estar más fácil Porque Espero que ya nos salga Una tercera quimera De verdad espero Que ya nos salga Una tercera quimera ¡Uf! 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 Y ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡No me atinas! No tienes nada de puntería ¡No traes nada! ¡No traes nada de puntería! Así Le se la arrancamos Igual que al otro Mismos combos Mismos combos Acabo Kratos disfruta Embarrarse de sangre No sé si ustedes Se dan cuenta Pero Kratos disfruta mucho Eso de embarrarse De sangre Por todos lados Por eso Por eso le encanta Sacarles todo el guacamole A los monos estos A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ay! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, mijo No, mijo No, mijo No Ahora no ¡Ja! ¡Otro cuerno más! Híjole Esos cuernotes Si existieran Esas quimeras Tener un cuerno De esos colgado En tu pared Como trofeo De que se la partiste Una quimera Estaría de lujo A ver Ese como que ya no lo voy a utilizar Nunca Así que lo reviento De una vez Así nomás Porque Porque yo lo, ¿no? Porque yo lo reviento Este cofre está aquí Seguramente Porque Lo recomendable Era utilizar Gastarte la ira Pero ¡Ah! Me lo llevo Por las orbes rojas Nada más ¿Y qué tal Si ahorita lo ocupas Epsilon? Pues ni modo De los errores Se aprende Si ahorita lo ocupaba Pues ya ni modo Se acabó A ver Jalamos esta cadena No sé exactamente Qué hace Pero jalándola Lo voy a averiguar A ver Ajá Se mete esa cosa Y me hace Un caminito Ajá Al parecer Me hace un caminito ¿Y esto qué? ¿Tiene tiempo? ¿Y si meto esto? Se sale eso Ok ¿Y si me subo por aquí? Y ya Eso es todo Hasta ahí llegué No sé si eso se mete otra vez Tendrá tiempo A ver Ahorita lo voy a averiguar Vamos a jalar esta cadena también Que es de la puerta Del lado derecho Según yo me acuerdo Tendrían que salir unas arpías Aquí para jalarlas O no sé si sean arpías Las que tienen alas Como de pájaro Creo que las arpías Son las que tienen alas De murciélago O algo así Ok Este también hay que empujar El de aquí abajo Y Sale todo el caminito Bien Bien A ver Subimos por acá Subimos por acá Y ahí hay una arpía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Ahí están ya Ya salieron Con permiso Gracias 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 Brincale Pero vas a chocar con el De hecho No puede ser A ver Entonces mejor de este lado ¿No? Entonces mejor de este lado Agarramos al arpía Y nos vamos volando Hacia acá Hacia acá Gracias Gracias por el raid Arpía Gracias por el raid Ahora Brincamos hacia acá Y luego Brincamos hacia acá Y luego Esta cosa la metemos Y esto hace que salgan Otras piezas más De la puerta Bien Bien Y agarramos a la arpía Hacia acá Llévame 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 Al cabo Ya vieron Cómo estaba el show De De llegar aquí arriba Y para no entretenerme más De hecho Solo lo intenté una vez más Pero ya saben que Ese minuto Que me tardo En volverlo a hacer No sé Para que no No me gusta hacer Que se entretengan Ustedes en eso Así que Mejor cortamos esa parte Al cabo ya vieron Cómo era el show Se abre la puertota Ajá Y esto me va a llevar Hacia dónde exactamente Si alguien me lo explicara De veras Se lo agradezco mucho Me lo explican Por favor Por favor Un cofre que haya aparecido Por aquí De casualidad De pura casualidad Un cofre No Un cofre No Cofre no Cofre no Cofre no Y Cofre No Pero Lo que sí estoy seguro Es que aquí no voy a volver Nunca más en la vida Así que de una vez Me voy a regresar Digo De una vez me voy a llevar Esta vida Que está acá Avanzamos 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 Y avanzamos Bien Con permiso Con permiso Y aquí vamos a guardar La partida La fragua Muy bien Aquí guardamos Y por más que ustedes Estén esperando que borre Mi partida No lo voy a hacer De veras Ya Dejen de decir en los comentarios Bórrala Que no lo voy a hacer Las fosas del tártaro Uy Uy Aparecieron unos amigos Violentos Aparecieron unos amigos Bien violentos Bien violentos Que son Bien violentos Con sus espadotas Se acabó Problema arreglado Ya no sale ninguno Gracias Gracias Fosa del tártaro El lugar donde Tuvo lugar La legendaria Gran guerra Entre dioses Y titanes Tras su derrota Los titanes Supervivientes Fueron expulsados De aquí Por toda la eternidad Oh Que lástima Pobrecitos De ellos Pero pues me da gusto Al mismo tiempo Porque eran bien ojetes Por lo menos Gaia La verdad Gaia no se merecía Quedarse a vivir En el En el Olimpo No 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 Que bueno que la mataron Bueno Más bien que bueno Que la expulsaron Ahora avancemos Por acá Más amigos Más amigos Acá que quieren morir Más amigos Que quieren morir Más amigos Que quieren morir Carajo ¿Por qué se arrima? Ya vio que sale volando Bien fácil ¿Por qué se sigue arrimando? Toma ¿Se dan cuenta Cómo sale volando? Miren Miren U Y Anda Estos guantes Me gustan Por eso Los guantes De Heracles Me gustan tanto Que ya me lo explicaron En los comentarios Del video anterior Que Heracles Es su nombre Original en griego Y en romano O sea Los romanos Le llamaban Hércules Pero su nombre Original en griego Es Heracles Así que está bien Está bien decirlo De cualquiera De las dos formas Depende si eres griego O romano Yo no soy ninguno De los dos Así que Da igual Da igual Vamos Avancemos Avancemos Así Eh que hubo un guamazo Que buenos puñetazos Metis Nunca me voy a cansar De decirlo Que buenos guamazos Que buenos Trancazos Nadie se arrime Nadie se arrime Y tú Ya muérete de una vez ¿No? Ya muérete de una vez ¿Y tú? ¿Puedo agarrarlos Estos monos? Sí de hecho Está más fácil Acabarlos así No sé para qué Ando batallando tanto Vayamos para acá Vayamos Y crucemos Hacia aquel lado Volando Hacia el horizonte Cofre Escondido Gracias Gracias señor Ah carajo Yo quería ojo de górgona ¿Por qué cuerno? De chivo ¿Por qué carajos Me están dando cuerno de chivo Cuando yo quiero ojo de górgona? Estoy a punto Estoy a punto De llenar mi vida Completita Y no me dan El ojo de górgona Que tanto quiero Y anhelo A ver Brincamos hacia acá Ah mira Es la mano Es la mano de De gaya Me acabo de dar cuenta ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Tierrita Mmm Que manos tan cochinas Tiene gaya Que manos tan puercas De veras Está temblando Está temblando Está temblando Uy Uy Bendiga Manota ¿Qué pasó? Hola Cronos Sabía que fuiste tú Quien la mató Espartano Quien si no Iba a ser Por tu culpa Vivo atormentado Cuando te llevaste La caja del templo De Pandora El miedo Hizo presa en Zeus Me desterró A las fosas Del tártaro Los dioses Me encomendaron Matar a Ares Tú mataste Ares Porque ansiabas Tomarte venganza Pero esta vez Vas a recibir El castigo Que te mereces Espartano Ah míralo Viene Gandaya Con los chiquitos Métete con alguien De tu tamaño ¿No Cronos? ¿Por qué no te metes Con alguien de tu tamaño? Ve cuánta fuerza Tendrá este mono Que puede levantarle Las manos a Cronos Como si nada Vamos 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 Te voy a dejar ciego Mira Toma Ja ja Muy bien Muy bien Sale volando el Kratos Sale volando el Kratos Y sale volando el Kratos Bien Llegamos hasta este punto Y luego Nos metemos acá en su mano Bueno Nos paramos acá en su mano Maldito mortal Uh 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 No me pega No me pega No me pega No me pega Ustedes salgan volando ya Nadie los quiere Rápido Entre más rápido Se vayan volando Mejor Menos van a sufrir De veras Les duele menos Si se caen al precipicio Que si yo les meto Un buen guamazo Con estos puños Un buen puñetazo Ah Muere Muere ¿Por qué siguen saliendo De ese hoyo? ¿Qué clase de hoyo Tiene Cronos aquí Que Que le salen monos? ¿Se dieron cuenta? Le salen monos raros De una herida Al Cronos Está bien loco esto A ver Subamos Subamos No me ves No me ves Si sientes cosquillitas Pues ese soy yo La verdad Toma Toma Eso Le reventamos una ampolla Que tenía Que asco De veras Que asco Kratos Le reventaste un barro Que tenía Para Todo con tal de avanzar Bueno Me regreso A donde estaba el grano Preferible Preferible Regresarme A donde estaba su grano Que tener que respirar Ese triste aliento Gacho De veras Ha de oler No sé A caca Su boca Le ha de oler A caca El hocico No sé Pero prefiero Hacer esto Bien Con permiso Muere 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 Uy Uy carajo Eso es Me alcanzo a agarrar Bien Muérete Ya Ya se murió ¿No? Ya se murió ¿No? ¿Qué? 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 ¿Te voy a pegar en la En la uña? ¡Que pégale a él! Hércules Hércules Kratos Perdón Perdón Kratos Perdóname la vida No te quise confonder Con Hércules No te quise No fue mi intención De verdad De verdad Fue sin querer eso De decirte De decirte Hércules A ver Hay que esperar A que pongo otra vez La mano Babas Babas Ahí está Vamos Dale 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 Si se puede Si se puede Eso es Y le arrancamos La uña Que es lo mejor Que puedo hacer ¿No? Cuando estás peleando Contra un gigante Que es lo más doloroso Que le puedes hacer Pues arráncale La uña Ya 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 que Me va a volar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Uy Oh carajo León de todos modos Me dio con el otro Ya Muere Adiós Hola 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 Con permiso Gracias Gracias por dejar Que me apachurraran Monos estúpidos Amigos Monos tontos De veras Muere ya Uy No La regué La regué Y ya me morí Me mandó a volar Al carajo Todo por andar Peleando contra este mono Al momento De los trancazos Gracias Monos Gracias Gracias Aquí me quedo Y aquí no me pasa nada Aquí está mejor Aquí me tengo que subir Ay Ya la cagué Me tenía que haber subido a sus dedos Pero ya no me salió Vamos Vamos Para acá Eso es Y ahora sí te subes Te subes Te subes Y aquí puedo pelear con él más a gusto Es que esta era la clave de todo Nada más que estos monos les digo que Como les gusta hacerme batallar eh Es un guerrero muy diestro Ah Salgan a volar ustedes Como molestan Uy Uy No se puede tan fácil No Cronos No A ver Ahora aquí Ahora aquí Eso es Eso es Subamos Subamos Y vamos a matar a estos dos Que están acá Ya no me vio verdad Se supone que ahorita no saben dónde estoy Así que de trancasos de Cronos No me preocupo Creo De trancasos de Cronos Ahorita no me voy a preocupar Sí En algún lugar Pero no sabes dónde baboso Así que No estés hablando Nada más por hablar Así ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Ah Es que es mantener Ok Ahora entiendo por qué nunca me podía balancear Pues si es que era mantener el botón Presionado No Ahora entiendo muchas cosas Que antes no comprendía Ah Que carajo A ver A ver A ver si me dan permiso ¿Eh? A ver si me dan permiso Monos estos Ahí va Uno menos Uno menos Me reviento a este primero Y ya va a ser un Eso Eso Y va el nombre de estas cosas ¿Cómo se llaman estas cosas? Se llaman Se llaman Se llaman Se me olvidó el nombre de este Mono de hierro Se murió No sé cómo se muere Si es de fierro Pero De metal De hierro De lo que sea O de piedra No Es de metal Definitivamente es de metal ¿Ya? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más van a querer llegar aquí? ¿Ya? ¿Son todos? Gracias Ahora Abrimos esto Así Ah Sí Y le voy a rajar este pedazo de carne Con toda Mi fuerza Ahí está Rajado Por completo Ey Con permiso Con permiso No es por querer molestar Ni nada A mí no me gusta molestar La verdad Pero tengo que hacerlo Híjole Híjole Ya me jaló Y tenía que haber quebrado esa cosa ¿Hola? ¿Hola? A ver Vamos 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 Eso Eso Falta uno abajo Falta uno abajo Ya lo tengo Es mío Es mío Ahora rompemos esto O me echo un brinco O qué pasó ¿Qué? ¿Por qué no puedo pasar por esas piedritas? A ver Avancemos por acá ¿Qué granotes ha de tener en las manos el El cronos? ¿O serán costras? ¿Qué carajos es eso? Uy Ya me planchó ¿Ya me planchó? No No, no, no No, a Kratos no lo van a planchar tan fácil ¿Eh? No tan fácil Cronos No tan fácil Yo sé que eres el titán del tiempo Pero No la vas a tener tan sencilla Esa no te la sabías que tenía la espada del olimpo Ya se va a poner agresivo este señor Mejor Me voy a alejar un poquito Antes de que se ponga más violento Más violento Más Esto se cayó nada más Bueno, avancemos 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 Uf Ok, esto es así Y luego hacia acá Y luego hacia acá Y luego hacia acá Y luego hacia Ok Bien, perfecto Me quedo callado para fijarme bien en las cosas y concentrarme un poquito más ¿No? Así Corre, 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 corre Ahora sí puedes correr, ¿no? Ahora sí puedes correr, ¿no? Uy Eso estuvo cerquísima Eso estuvo cerquísima Muéranse todos Todos muéranse Tú también Tú también No, estos no Estos aguantan más Estos aguantan más No sabe dónde estoy, baboso Baboso No tiene idea de dónde estoy Levántate, 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 levántate Y Anda ¿Qué? ¿Qué pasó? No se supone que le tenía que haber metido un puñetazo Así Eso es ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? Eh, Kronos Se te salió un hombro No sé qué carajo se te salió Pero algo se te salió Eso sí te lo Te lo juro Se te salió algo No sé qué sea Pero se ve importante ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Está ahí las tripas colgando de fuera o qué es? No sé si trae el paquete colgando de fuera o las tripas de esta cosa ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, es mío! Es mío Y con este mismo voy a volverle a abrir la herida So, le abrimos la herida Ya le dolió Creo que ahora sí ya le dolió ¡Uy! ¡Uy! No, no te caigas, no te caigas ¡Cíclope! ¡No te caigas! Me lleva Me lleva Me lleva Vamos a sacar el loco De puro coraje De puro coraje Le sacamos la cabeza Y se acabó ¡Súbete, cosa! No, el ojo, de hecho Acá Llegamos ¿Ya me tragaron? ¿De veras? Ya me tragaron Me llevan Me llevan, carajo Ya me comieron ¡Uy! ¿Que me morí? ¿De veras me morí? Pues, ¿qué tenía que hacer? Es que más bien es para abajo A ver Vámonos Yo estoy tratando de irme para arriba Cuando en realidad tengo que bajar ¡Qué tonto! Hasta el tercer intento me acordé Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Híjole, este grandote Me está estorbando Me está estorbando Me está estorbando Nadie me estorbe, por favor Nadie me estorbe ¡Eso es! Ya llegué hasta la panza De Kronos Y ya le está doliendo Méndiga indigestión Que le está dando a Kronos, eh Una tremenda indigestión Se pasa por andar comiendo Kratos Dos Dos y ¡Qué buena rajada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, pues le acabo de hacer Una buena operación Una muy buena operación Por cierto Muy, muy buena Y ahora sí voy a Liberarlo de sus cadenas Ya tienes lo que buscabas Déjame en paz Has obtenido la piedra Del ófal De ónfalos Oh, la piedra del ónfalos Ya tienes lo que buscabas Ahora déjame Eso es lo que tú crees, ¿verdad? ¿Crees que te voy a dejar en paz Después de que me tragaste Y que me hiciste Oler tus alientos Fépidos Y toda esa mensada No No, Kronos No Presionamos triángulo Y... ¡Oh! ¡Uy! Ese clavo sí duele Ese clavote Sí que duele ¿Ves? Por eso nunca te tienes que meter Con Kratos Y el edificio que llevaba Sobre su espalda Bien, gracias Bien, gracias Ahora esto, ¿qué? ¿Lo rompo? ¿Lo rompo para obtener más orbes? De hecho, no Ni orbes me dio Si le rompo los dientes No Entonces, la nariz Tampoco Entonces, me voy hacia su frente ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok Sí, es hacia acá Por un momento dudé De qué era lo que tenía que hacer Pero bueno Sí, es aquí ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te perdone la vida? Pues no, fíjate ¡No! Mi Kratos A nadie se la perdono No se la perdoné Ni a mi familia ¿Crees que te la voy a perdonar a ti? ¡Claro que no! Muerto Una rajada Un recuerdo, ¿no? Para que se lleven Para que el nombre de Kratos Se conozca por todo El inframundo Ok A ver Yo estoy de acuerdo Con los comentarios Que dejen ustedes en los videos Si son inmortales Me dicen a mí Que yo soy el mortal Y si ellos son inmortales ¿Por qué carajos se mueren? Si son inmortales No tiene lógica alguna Pero Pero bueno Está divertido el juego Así que Eso es lo que menos importa ¿No? Ahora mismo es lo que menos importa Si se pueden morir o no ¡Uy! Ya llegué aquí Y aquí no sé qué hay Pero Bueno Vamos a recuperar esto ¡De una vez! ¡Por todas! Más orbes rojas para mí Aquí puedo pasar No De hecho Tengo que bajar A fuerzas de este lado ¡Hola! Ya llegué ¿Tú me enviaste a morir? No, 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 no Cálmate, Kratos Sabía que superarías el desafío De verdad que necesito la piedra de Lónfalos Ya lo verás Date prisa, viejo Y esto se quedó con cara de no manito Con una arma como esta No te tiene que tener prisa La espera valdrá la vida Ok No me digas que la va a hacer ahí rápido Un arma magnífica Que no tiene igual No pensó que iba a sobrevivir ese desgraciado ¡Ajá! ¡Damelas! ¡Damelas! Déjame ver estas chuladas ¡Oh! ¿Qué me estás haciendo, Efeto? ¿Qué me estás...? A ver Primer error que cometiste Fue darme el arma Antes De quererme matar Hubieras intentado matarme Antes de darme estas armas ¿Entiendes? No sé si lo comprendas en tu cabeza tonta Pero sí La cagaste Definitivamente la cagaste toda Mira, ya vio Kratos que sí Están buenas las armas A ver Ahora Vamos hacia acá Y vamos a cargar esto Vamos a cargar esto Así Bien cargado Para que ese electrocute por completo Ah, no Para clavarle ese puto en la panza Ni modo, Efeto Yo no te iba a matar Yo no te iba a matar Pero tú te portaste mal Por favor Perdónala Pandora Perdóname Vaya Maté a un titán Y a un dios En el mismo En el mismo día Qué barbaridad Y en el mismo episodio Un titán y un dios En el mismo día El dios herrero se murió Y el titán del tiempo Kronos Se ha muerto también Efesto Lo fabricó a partir de la piedra Del Onfalos ¡Sí! Tengo arma nueva Y ahora a estrenarla Con todos ellos Ahora a estrenarla Con estos locos ¡Oh! Ya no me acordaba De esos combos Que hace esta arma Miren ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué loca arma! ¡Qué loca arma! De veras Ya sin Sin estar bromeando Sí Definitivamente ¡Qué loca arma! Esta es la que subo de nivel La espada Las espadas del exilio Y esta Son las que más Me sirven Así que Me quedo con ellas Gracias Efesto Eres muy amable ¡Qué buena onda! Ahora voy a guardar La partida Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¡Me despido! Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Vamoso! Vamos a seguirse la partiendo Mira Se le abrió el hocico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!